¿Cómo me lo hiciste en la vida? Creo que fue alguien que no lo que más me lo esperaba. Ojalá, escúchate. No es pecado pelear por la justicia. Al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo. Eres un solo monstruo. Menos que se van a encontrar lo que viste. Ojalá, protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Te lo encargo. He 끝�ado. Eres un solo monstruo. Cámara, soy un hombre afín. No se puede soportar con lo que jamás esté contigo. ¡Vamos! Te lo encargo para que tienes que irte. Cámara, aprendamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!